En este momento en los medios de comunicación con relación a algunas imputaciones que se están haciendo por la vena de mi persona relativos a las reformas que envió el Poder Ejecutivo del Estado y además el Poder Judicial del Estado. Ustedes juzgarán entonces esas publicaciones si son apegadas a la realidad o no. Miren, el contenido dice lo siguiente. Con relación a diversas publicaciones que se han efectuado en algunos medios de comunicación relativas a las reformas a la Constitución Política del Estado de Chihuahua y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en las que se involucra a mi persona me permito hacer las siguientes aclaraciones. Número 1. Con fecha 2 de agosto del año en curso, el iniciado Rodolfo Acosta Muñoz presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado presentó por medio de las oficinas de oficialidad de parte de este honorable Congreso iniciativa para la creación de la unidad para apoyo administrativo para jueces de garantía y de defensores de juicio oral y especializados en justicia para adolescentes infractores. Número 2. El gobernador del Estado, José Reyes Baeza Terrazas, con fecha 26 del mes de agosto del año 2010, envió una iniciativa para reformar diversas leyes, entre ellas la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para efectos de crear la coordinación para la instrumentación del nuevo sistema de justicia penal. documento que contiene 113 páginas y precisamente en las páginas 100 y 101 de dicho documento se aprecia la iniciativa relativa al Poder Judicial. Número 3. En virtud de la importancia y urgencia para aprobar la iniciativa del señor gobernador y toda vez que implica reformas a la constitución local que deben aprobarse por los municipios del Estado, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de este honorable Congreso se abocó al estudio inmediato de esta iniciativa que fue debidamente acordada en sesión extraordinaria el día 2 de septiembre del año 2015.